Vamos con Daniel Bisoño, que volvió a las andadas. Ya ves que después de estos problemas que tuvo a finales del año pasado. Sí. Donde por andara, pues muy... Saca la pistola. Pues sí, dijo unas cosas muy feas, la verdad, en la tele. Y entonces lo suspendieron, ¿no? Ah, claro, en la tele. Fue suspendido por varios, varios meses. Creo que fueron dos, si no me equivoco. Casi dos. Este, y luego además después regresó y le hacían ley del hielo. Además, en el aniversario. Sí, la chaco lo trataba bien feo. En el aniversario, ¿te acuerdas en el aniversario? ¿Cómo le fue? Nadie la pelaba. Como a Tala en el último día que estuve mentaneando. Sí. Pues resulta que después de eso vimos a un Daniel Bisoño muy tranqui. Tranqui, muy en paz, ajá. Cero ofensivo, o sea, nada que ver con el Daniel Bisoño que conocemos. Pero, pues ahora ha vuelto a las andadas al referirse a Chiquis Rivera, la hija de Jenny Rivera, que siempre ha sido un problema. Este es un problema de años, que Daniel Bisoño siempre la denosta, siempre la desprecia al aire y siempre dice cosas muy feas por el físico de Chiquis. Entonces, no porque si canta o no canta, no porque si esto o aquello, sino por el físico, por el sobrepeso que considera Daniel Bisoño es algo malo. Algo no deseable, pero no es la única. Bueno, en este caso atacó a Chiquis, pero atacaba. También a Yuridia. Sheila, a Yuridia. Sí. Les ha dicho la palabra. Es gordofóbico. Es gordofóbico. Tiene una bronca con los equilibrados. Tiene una bronca, pero lo curioso es que él ha sido gordo muchos años. A lo mejor por eso lo odia. No lo justifica, pero pues bueno, le recuerda algo. Exactamente. Y mira, resulta que Chiquis subió una foto, este, pues muy sensual. Muy bonita. Porque además ella, ¿sabes qué pasa? Que ella, Jenny también era igual. Se aceptaba en cañón. Chiquis ha subido fotos sin retoque, mostrando las celulitis. Las estrellas y lo que sea. Las estrellas y todo lo que tiene en su hermoso cuerpo, sin, pues orgullosa, ¿no? Pues es que aparte su mamá así era. Era una mujer muy insegura de. Pues tiene la escuela de Jenny Rivera. Claro. Mira, dice, yo le pondría una manzana. ¿Tú crees que es necesaria una foto así? Dijo Daniel. Déjeme decirle algo. Hay gustos para todos, pero la Chiquis para mí está un poco pasadita de tamales. ¿Ok? Pero hay gente a la que le gusta. Comentó Bisoño. Como si, a ver, a ver, yo aquí me quiero detener. ¿Cómo que hay gente a la que le gusta? Como si eso fuera ¿qué? O sea, como si estuviéramos hablando de ¿qué? El fenómeno de circo. Ah, como si estuviéramos hablando de algo extrañísimo. De cómo le va a gustar una mujer con sobrepeso a una persona. Esto en tele abierta, señores, ¿eh? Esto en tele abierta. Eso es otra cosa, dice. Su seguridad. Eso se le aplaude. Pero de ahí a que sea un buen cuerpo, no lo es. Esas son las declaraciones textuales de Daniel Bisoño en Ventaneando hacia Chiquis Rivera. Se sigue ganando enemigos, ¿no? Sí. Todas las personas que tienen aquí. ¿Qué tenemos aquí los demás? Uy, y luego después de la pandemia. Las mujeres, las fans de la Chiquis. Y después de la pandemia. Exactamente. O sea, porque además, ¿por qué esta obsesión de televisión abierta a dar este mensaje? Es un mensaje al final de cuentas de rechazo y de odio. Pues es un... Volvió a las andadas y bueno. Y volvió de la peor manera. O sea, cuando ha dicho las estupideces de vamos a atropellar a los ciclistas. Cuando ha dicho ese tipo de tonterías, porque solo un tarado va a decir una cosa así, la verdad. O sea, ¿cómo yo me voy a poner un día a decir, voy a atropellar a todos los ciclistas? Pues, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Para qué? Mira, dice Daniel Esteban, Bisoño es un estandarte de belleza. No. 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 O sea, si vamos al prototipo de hombre considerado como galán, pues Daniel Bisoño no entra en el prototipo en ningún aspecto. Ni que Bisoño fuera Brad Pitt, dice Karol Daniela. Pues sí, Guadalupe Prieto, Daniel Bisoño me cae gordo. ¿Qué necesidad de ofenderla? ¿Qué necesidad de ofenderla y de decir que ese cuerpo... ¿Cómo? Que... Ay, pues le puede gustar a alguien. O sea, perdón. De chiqui no ha dicho nada. Pues ojalá y diga algo. Ojalá y pongan un alto algo. Es una falta de respeto a la mayoría de las mujeres. Porque los cuerpos perfectos, pues existen solo en Instagram, ¿no? Y retocadísimo. Sí, exactamente. Y esto lleva justamente a mujeres y hombres, a justo lo que acabas de decir, a ponerte filtros y filtros en las redes, porque alguien en la tele o otras personas te han hecho creer que eso es bello, ¿no? Y que al final, de veras, resulta que no. Que poner tanto filtro, ni a veces ni te ves bien, ¿eh? O sea... Nolito nada más dice, pero estar con sobrepeso acarrea muchos problemas de salud. Nolito, te aseguro que la salud de las chiquis es lo que menos le importa a Daniel. No, además, a ver, a ver, es que no es médico. Él no tiene por qué opinar de la salud de alguien más. Él no es un doctor, no es una voz autorizada para venir y darle un mensaje médico, ¿eh? Perdón, no. Perdón, no. Porque además, ni siquiera es un ejemplo con su propia vida y con su propio cuerpo, ¿no? Para decir, es una persona de hábitos. Yo creo que no. O sea, por ejemplo, Ricky Manjarres se ve que hace ejercicio, ¿no? Y te aseguro que no va a decir este tipo de tonterías en la televisión. Pues no. Luisa Fernanda dice, el ser gordo no es bueno para la salud y punto. Yo soy gorda y, claro, podrías estar delgada y no estar sana. Podemos estar gordos, podemos estar flacos, podemos estar lo que sea, pero nadie tiene el derecho de venir a señalártelo. Ese es el punto aquí. Sí, es una decisión individual. Es una decisión de cada quien. Y a veces ni siquiera es una decisión porque no tiene a veces que ver con lo que tú quieres. Ajá, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con muchos otros factores, con genética, ¿no? Con muchas otras cosas, con hábitos alimenticios también y con lo que quieran. Pero es la vida de cada quien. O sea, si lo vamos a poner escrupuloso, o sea, decirle tú sí, tú no, tú tienes que estar como yo. ¿Por qué queremos que la gente esté como tú quieres que esté? Preocúpate por ti, ¿no? Al final del día. Pero tú no tienes por qué ordenar si alguien tiene que bajar o subir de peso. Sí. Perdón, ¿no? Bueno, la sigue regando. Por supuesto que sí es un... Marilu Guevara, dice Alexito, yo subí de peso en esta cuarentena y no me importa. Me amo tal y como estoy. Eso, Marilu. Ámate en tu presente. De todas las formas como estés, ¿no? Porque tú te imaginas que tardas o no bajas de peso. O sea, o tardas o no lo logras. Y entonces tú vas a estar en una tortura absoluta, ¿no? Tratándote mal, diciéndote cosas feas. Tú te imaginas que eso es vivir. La vida es tan, tan cortita que no te puedes maltratar así. Perdón, no. No y no.